Vamos a hacer un homenaje al maestro de Homedes Díaz con esta canción Un poco romántica pero sé que se la van a disfrutar ¡Arriba Camelari, arriba! Un hombre llegó de mamá pero yo no lo conozco Un hombre llegó de mamá pero yo no lo conozco Un hombre llegó de mamá pero yo no lo conozco Un saco si yo, Darwin, tiene patalón de corto Un saco si yo, Darwin, tiene patalón de corto ¡Arriba Camelari! Si el hombre llegó de mamá yo quizá lo mataría Si el hombre vuelvió de mamá yo quizá lo mataría Si el hombre volvió de mamá yo quizá lo mataría Si el hombre volvió de mamá yo no me estamparía Si el hombre volvió de mamá yo no me estamparía No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Y tiene calzoncillo largo y tiene patalón de corto y yo No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco ¡Para esto es Castajal! ¡Para esto es Damián! ¡Y el salvaje de mi abogado! ¡Ojal de Mejo! De aquí tú te vas, de aquí no te queda ¡La hija maculera! 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 ¡La hija mac Aquí tú te vas, aquí no te quedas, que me vuelve loco, la chava culera Aquí tú te vas, aquí no te quedas, que me vuelve loco, la chava culera Baila, baila Lucho Yo, fallo, no te muevas mucho que estoy soltero hasta el jueves Arriba, carrera, arriba, 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 arriba Oye, Ricky Que no se me batuque mucho que estoy soltero hasta el jueves Sí, señor Me llevo a pasar tan arte, me llevo a pasar tan arte porque cometí un delito Por una papaya, mi chico padre, que pico mi pajarito Por una papaya, mi chico padre, que pico mi pajarito Ay, le debo este saludo, ay, le debo este saludo a todos mis seguidores Y a todas esas personas, compadre, han querido mis canciones Y a todas esas personas, compadre, han querido mis canciones Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Mi querido Álvaro Peñarosa Y todo su jardín Para ese poco es flor y que también es jardín Parezaba, Aristide Sepa que cogió por donde era Oye, parra Salóname A Gerardo San Quis San Quis San Quis Oye, gancho Arriba, cangadre, arriba, arriba, arriba De comadre, a ver De comadre, a ver Los hermos del chale Salón Dos banderillas largas Dos banderillas largas Sintén, que hermanos de Arriba, 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 arriba. Gracias.